La extracción del agua de manera ilegal de canales que conducen el recurso natural hacia las plantas potabilizadoras de Aome ha venido a agravar la crisis que existe en comunidades rurales que ya venían sufriendo el desabasto del recurso natural. La comunidad del Hitamuri es una de las más afectadas. A pesar de que se han hecho obras importantes para mejorar el tratamiento y conducción del agua, el problema sigue, los habitantes siguen sin recibir el recurso natural. Hemos pedido a Japama que nos arregle los problemas, que se meta de lleno y pues estuvo, estuvo yendo, estuvieron arreglando algunas tuberías, pero pues iban cuando les daba la gana. El desvío del recurso natural ya empezó a preocupar a las autoridades en Aome, la Comisión Nacional del Agua, así como también la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aome y la Red Mayor del Valle del Fuerte, estrecharon lazos de colaboración para hacer frente a la operación de bombas que extraen el recurso natural sin permiso de los canales que conducen el agua para consumo humano hacia las plantas tratadoras. Y son los que vamos a analizar en qué canal, en qué canal si hay problema, no hay problema de conducción y qué alternativa podemos ver. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aome reveló que de 39 plantas tratadoras de agua que se tienen en el municipio, 13 presentan dificultades para operar debido al poco volumen de agua en canales de riego que surten el recurso natural a los sistemas. Este fin de semana la Conagua llevó a cabo el trasvaso de 40 millones de metros cúbicos de la presa Huites a la Miguel Hidalgo con la finalidad de resolver el desabasto del recurso natural en las comunidades rurales de Aome. Carla Beltrán, Meganoticias.